Hola muchachos, es bien conocido que Israel con Chile han tenido una relación por años. Entre ellos, por ejemplo, el asesoramiento a través de la empresa ENAER de la actualización de los F-5, también el sistema de misiles, entre otras actualizaciones. Hay una reunión entre Israel y Chile en tema de cooperación militar. Lo que les estoy mostrando es cómo funciona el domo en Israel. Un sistema de defensa antiaérea que ha dado grandes resultados. Eso no significa que también pueden caer misiles. El otro sistema también es conocido, que es la verdad, la cosa que interesa mucho, que es el sistema rampaje. Este misil, de cierta forma, incluso se cree, hay imágenes que se usó. ¿Se acuerdan ustedes de hace poco los ataques que hicieron a Israel? Bueno, se cree que usaron estos tipos de sistemas de misiles. Están en prueba, se usan a los F-16. Están basados conceptualmente para ataques quirúrgicos, como ven ustedes en la pantalla. Y también tienen la capacidad de controlar la extensión de su metralla. Es decir, son misiles inteligentes que pueden desviar incluso la batería antiaérea y buscar un lugar, se puede corregir el momento, el lugar de altitud para estar a salvo y buscar el momento preciso para dar el golpe al objetivo. Según las fuentes que se ha dado en el portal judío, de cierta forma, de las cualidades de este tipo de material. Se puede usar en los F-15S, F-16S, F-35S. Tiene una velocidad supersónica guiada por un sistema GPS a bordo y puede viajar más de 80 millas. Según los israelíes, tienen una capacidad de alcance alrededor de los 200 kilómetros. Aunque diga 80 millas, otros dicen que tienen entre 180 y 160 kilómetros. Son sistemas de precisión, para que tengan en cuenta. Entonces, esta reunión que se realizó con el ministro de Defensa, Baldo Procurica, y el de Israel, Benit Gans, en que firmaron un acuerdo o memorándum de entendimiento de cooperación de defensa en ambos países. Incluso en la cuenta de Twitter, si a ustedes les gusta revisar las cosas, el ministro Gans publicó que esta mañana 7 de octubre, de cierta forma, me reuní con el ministro de Defensa de Chile, Baldo Procurica, con el jefe del Estado Mayor en conjunto de Chile, General Javier Iturriaga del Campo. Discutimos fortalecimientos adicionales en buenas relaciones entre nuestros países y la posible área de cooperación en materia de defensa. Y al final, dice él, de la reunión firmamos un memorándum que forma la base de ampliar las cooperaciones de defensa. No dicen en qué ampliar las cooperaciones, pero sí de cierta forma es bastante interesante. Recordar que a Israel, a nivel global, le gusta que no le guste. Israel es un país altamente tecnológico, altamente capacitado, altamente en pruebas. No solamente tiene ese misil, tiene el sistema Lora, que es otro de los misiles que se puede portar estando en buques, plataformas móviles o incluso en aviones. Y aquí hay varias preguntas que uno puede sacar de estas conclusiones. ¿Sirven realmente estas reuniones para compra del día de mañana? ¿Sirven estas reuniones concretamente para poder tener mayores capacidades militares? Eso se la dejo a ustedes. Pero sí, Israel ha tenido, como le dije al comienzo del video, acompañamiento especialmente con Chile respecto a temas, especialmente actualizaciones. Entre ellos los F-5 y el sistema de misiles que actualmente posee Chile. Especialmente lo que usan los F-5. Ahora, podríamos tener un sistema Lora, podría tener un sistema de rampaje. Creo que hoy día hay varios acercamientos a eso. Hay sistemas de radares, hay sistemas de domo y otras tecnologías. ¿Y por qué no aprender a Israel también el sistema de defensa de los tanques? Marqueba, que ellos tienen el APG o el sistema TROP. A este año, varias reuniones de ministro de defensa internacionales. Interesante que se vayan dando a conocer estas reuniones de acuerdos. Interesante que se vayan dando a conocer estas reuniones de acuerdos.